Yo estaba dándole vuelta a cómo quería afrontar esta letra y estaba pensando que soy un tipo que no disfruta del presente porque siempre estoy pensando en qué pasará y en lo que pasó y de repente me dije, tío, disfruta, que este es el mejor momento, es ahora, aquí, ahora, donde estás, ¿no? Hemos estado visitando la Asociación Española contra el Cáncer, su residencia, su edificio y, bueno, uno que se dedica a plasmar sentimientos, quizás en notas y letras, aquí tiene para dar y para reventar, ¿no? Y ahí se me encendió la bombilla y conecté directamente con esta historia porque yo me imagino, viviéndolo desde fuera, ¿no? Que la mejor medicina para todo esto es afrontarlo con valentía, no pensar en el momento en que vaya a ir todo bien, sino que tiene que ir bien desde ya y poner el remedio y tener todas las fuerzas y el positivismo desde aquí y desde ahora porque es la única manera de seguir adelante, ¿no? Siempre con el apoyo de la gente. El momento de cantarle a tu dolor El proyecto Por Ellas nace de una llamada de teléfono que recibimos en el programa, nos llamó en pleno proceso de quimioterapia y nos dijo que en un momento dado se sintió muy apoyada por el programa en un proceso muy difícil de subida y que en ese momento no se había sentido sola, pues le di un poco de significado a lo que hacíamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho lo que creímos en ese momento era que queríamos dar un empujón a toda esa gente que en ese momento se sentía sola y desamparada en un proceso de quimioterapia o en un cáncer de mama Es el momento de cantarle a todo lo que ves Es el momento de saltar para caer de pie Uno que hace canciones se dedica a remover un poquito por dentro lo que no se ve, que son los sentimientos y las almas Al fin y al cabo es lo que uno quiere, el objetivo final del que se dedica a esto Y poder hacerlo en pro y en favor de la empatía entre seres humanos es lo más bonito que te puede pasar así Siempre se afronta con una facilidad mayor aún Gracias por ver el video Gracias por ver el video